Bueno, hoy estamos aquí con Edi Calderón, en víspera de un nuevo programa y de un año que presagia buenas cosas. Edi, ¿dónde y cómo y en qué circunstancias comenzó Edi Calderón como un movimiento? Bueno, el decir cómo comenzó Edi Calderón es prácticamente que se pierde la historia. Yo soy el personaje, ese niño me ha criado que no ha dejado dar clase a los demás alumnos porque se ponía a imitar gente constantemente. Eso lo hice después en la escuela superior, después lo hice en el ejército que estuve, después lo hice acá en Miami, hasta que, bueno, todo cambió porque me dio facultades una persona de Nueva York y comencé a Nueva York a hacer cosas adentro de eventos, de party, en los dos años que estuve ahí arriba. Y me di cuenta que podía seguirlo haciendo y aparte que disfrutaba grandemente eso. ¿Qué persona, qué programa, cómo se llama la persona? Bueno, había, era un artista que iba a la, mi esposo era asistente dental allá en Nueva York en el año 82 y llegó un artista en medio que me descubrió y me invitó, un artista cubano, no sé cuál es el nombre de la hora, que me invitó al show de Bisma Plana, una compositora cubana que vivía aquel entonces en New Jersey, hoy yo vivo acá en Miami, y entonces, pues cuando salía el show, fue un palo eso. Y la gente me, 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 me felicitó y me descubrí en la calle por la cantidad de invitaciones que había hecho. Y entonces eso motivó que me, que, que, como que me conquistara, ¿no? Ese mundo de pararme a un escenario, a hacer invitación, que fue lo primero que hice. Como conocí antes, pero sin invitación. ¿Entonces Bisma Plana es realmente la primera, la primera persona que tenga una oportunidad un programa para salir en televisión? Para salir en televisión. Sí, que ya dedicó el programa a un joven talentoso cubano llamado David Calderón, recién llegado a Cuba y había recién llegado previos años antes. Y la verdad que fue un, un tremendo para mí, partí de impactarte y muy rico, no lo había, no había disfrutado de eso. Eso fue lo primero que suena. ¿Y te recuerdas el nombre del programa? El show de Bisma Plana. El show de Bisma Plana. ¿En qué canal? No recuerdo, eso sí no recuerdo, pero sí era... ¿De qué cadena? Era en Elizabeth. Acuérdate que de hace 26 años ahora, los televisores y los cables y las cosas han cambiado mucho. Pero sí se veía dentro del marco de lo que era la zona latina, ahí lo exponía mucho el programa de ella. El show de Bisma Plana. Eddie, ¿en qué momento llegas a Miami? ¿Y cuáles fueron tus primeros pasos profesionalmente hablando? Bueno, lo primero que hice, yo llegué a Miami en 1979, el 15 de febrero. Ya cumplí, ya ahora, vamos a cumplir 30 años. Y aquí lo primero que hice fue más o menos, bueno, pues trabajar, como cualquiera trabaja acá, en lo que aparecía, factoría, la construcción. Y, pero sí, eso sí, como al año y pico tanto de estar acá, pues me fui para Nueva York y ahí en Nueva York. Te voy a decir una cosa, como Nueva York llega a ser, yo llego en otoño, en otoño, y esto parece, va a uno preguntarse, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues sí, muy fácil. Yo llego en otoño y nos vamos hacia una hora de viaje y tanto de Nueva York, a un lugar que se llama West Babylon. Y como yo veo las hojas caer, y yo no había topado con el mundo del clima, de la parte norte de los Estados Unidos, pues eso me inspiró, a mí me gustaba hacer poemas y todas esas cosas, libreto y así de todo. Y ahí salió el poeta, ahí salió el poeta que tengo yo dentro y empecé a hacer, bueno, pues canciones, poesía. Y conjuntamente con mi esposa, que trabajaba en un lugar donde se reunía, era asistente dental, pero se reunía gente que eran intelectuales, me fueron invitando a distintos paris. Y yo ahí fue donde desarrollo, donde de verdad, verdaderamente doy linda suelta. Hay a este tipo un poco adulto que mezclaba la cosa profunda de poesía con humorismo y con imitaciones. Ahí es donde yo empiezo la cosa compleja, y ahí es donde, como te comentaba antes, me invitan al programa de vino a plato. Ahora, es decir que, escribes poemas y canciones. Poemas, canciones, eso la ciudad es muy pequeño. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay una cosa que yo tengo que decir, que Nueva York contribuye muchísimo, en la etapa que yo vengo, que llego yo a Nueva York, contribuye muchísimo a que me impide a escribir. ¿Por qué? Porque yo vengo de una isla, pues vengo de un lugar muy verde, y estos matices de rojo, de amarillo, de todos estos cambios que estaban ajenos a mi flora, pues me inspiran. Los patos, los lagos, los niños arriba con sus padres, el venado, que vi venado. Yo nunca había visto venado, vivía ni siquiera en Cuba. Y ese tipo de cosas, ese tipo de flora, fauna, me inspiró a mí a escribir muchísimas cosas, que a partir de ahí comenzaron una nueva etapa de lo que yo hacía como artista, que no sabía que estaba dentro de mí. ¿No? Porque aparte, previamente yo no había hecho nada profesional. ¿Te recuerdas alguna de algún poema, o alguna canción, es decir, poema sobre todo? Poema, bueno, ahí empecé a escribir, parece que me volví más hombre que nunca, ¿no? Porque ahí empecé a escribirle a la mujer, cuando estoy contigo, brinco a la locura como paso de mozo en la serranía, y me crecen alas para un alto vuelo, siendo yo gorrión, de poco volar, siendo yo gorrión, lejos de tu cielo. Es una cosa que le dice a mi mujer, porque yo estaba muy enamorada de mi mujer hace años. Ahora nos odiamos, desde el miércoles pasado para acá. Y de las canciones de tu autoría, por supuesto que las tienes registradas. Sí, yo tengo registradas. ¿Alguien, algún artista te ha cantado? Bueno, nosotros, porque yo, un amigo mío y yo, nos uníamos aquí en Miami, ya después, ya cuando regresé, yo estuve 12 años, o nos uníamos a hacer canciones que eran de ambos, y tenemos como 3 o 4 canciones. Él por su lado escribía, yo por mi lado escribía. Y lo que pasa es que yo metí en una gaveta, durante muchos años, canciones mías, porque la primera experiencia que yo tuve, fue en el campo de, la primera canción que nosotros hicimos, que se llamó Parábola, fue modificada un poco, y se aceleró, y perdió el concepto de ritmo, perdió la esencia de la poesía, al acelerar la canción, la canción Parábola. Y eso me hizo que no quisiera entregar durante mucho tiempo. Lo que sí te puedo decir que hoy por hoy sí están interesados algunos artistas, pero tengo que darle prioridad primero a lo que voy a hacer de televisión, para después darle varias canciones a varias gente conocida, que han escuchado cosas mías, y me han dicho, lo quiero. Gente de internacionales, lo quiero, lo quiero, que no quiero, no quiero estar especulando en torno, ahora, quién va a hacer, no voy a hacer que otro la robe, o otro quiere cantarla por él. ¿Cuántas canciones más o menos tienes? Yo tengo más de 100 canciones, más de 100 canciones, 100, 101. Posiblemente entre canciones completas y 100 y algo, 100 grandes canciones, 130 canciones. ¿Tienes la canción con la letra y la música? La letra y la música, toda la letra y la música, yo hago la letra y la música, yo soy, bueno y más raro, yo voy viajando, voy en mi carro, o estoy en el baño, bañándome, y en los lugares donde son cápsulas, donde no puede entrar nadie, o un lugar donde, por ejemplo, estoy en la casa donde no haya nadie, y me inspiro, a veces suele inspirarme en eso. Creo también que hay un espacio para eso, creo que hay un tiempo, hay un tiempo, por eso uno tiene que mandarse a correr hasta cierto punto, porque se te va yendo el tiempo y vas cambiando, y vas viendo el mundo de otra forma. Creo que es un oficio, que tienes que sentarte a escribir, y yo no lo hago, porque en los últimos años lo hago menos. Por ejemplo, hace 10 años, yo te podría tal vez escribir, entre una u otra cosa, sin proponérmelo, 10, 12, 15 naciones. Hoy por hoy veo que me demoro más. Quiere decir que creo, como dicen los que más saben, que hay un espacio para eso y hay que explotarlo, uno tiene que definirlo. Y también uno cambia, las canciones que yo escribí hace 25 años, como Edi Calderón era otro, porque lógicamente son muy diferentes a lo que yo pienso hoy, y como escribo desde el punto de vista lírico y desde el punto de vista también de la música. Y eso es totalmente diferente. Pero, ¿tienes algún conocimiento musical? Ninguno. Es decir, que todo es... Claro, lo que pasa es que yo he oído mucha música, y se nace con la música. Hay muchos músicos, perdónenme los músicos, hay muchos músicos que te tocan 7 instrumentos y no pueden escribir una canción. Y sin embargo, a que hay muchísimos compositores de la música popular. Se me viene a la mente uno, fallecido ya hace más de una década, el compositor Diki Soto, que no tenía conocimiento de música. Sin embargo, la música, delante de mí en varias oportunidades, él hizo gala de eso, de esa maestría que tenía él, para que tú le dieras una frase, y elaboraron la canción en torno a la frase, delante de nosotros. En un evento, en New Orleans, lo hizo delante de unas innumerables artistas. En su casa, en cualquier lugar Diki, tú le dabas un pie, sabor a Cuba, o cualquier otra frase que tú le dieras, y era motivo para hacer una canción. Esa era una cosa que deslupraba a la gente. No me estoy comparando con él, pero si estoy haciendo el estado comparativo, que no necesariamente, porque tú dominas un instrumento, él puede hacer música. La música es una cosa que está intrínseca, la personalidad de la persona. Y tú te mueves con él, y ahí está dentro de ti. Y tienes que nacer, tienes que nacer con esa condición. Yo creo que ni desarrollarla. Tu papá te puede haber sido el gran pianista, y tú también un gran pianista, pero se te es muy difícil escribir canciones. Lo tenemos ahí a diario, el instrumentista es impresionante, pero después se va a componer también. Es decir, que a mí me viene a la mente como... ¿El Bení Moré quién era? El Bení Moré era una maravilla. Una maravilla, ¿no? Y Osvaldo Farré, y Siendo Garay. Entonces, viene la letra, y junto viene la música. A veces sí, a veces no, a veces a partir de una frase, a veces a partir de algo, o a veces estás tan, te sientes tan bien, o literalmente, como se dice, te bajaron las musas, y entonces, tú tienes esa capacidad de que te entre ese movimiento, que te entre las alas de la composición, y la tengas ahí. Gracias. 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 ¿Quién es Eddie Calderón? ¿Quién es el hombre de familia y quién es el Eddie Calderón profesional? Bueno, el padre de familia es un tipo normal, y común, y corriente como cualquier otro, con los achaques de papá, con el tipo que se pone bravo cuando le quitan el cepillo que él usa para él solo, cuando el tipo, cuando le cambian el canal de televisión, con toda la problemática, de un hogar donde hay hijos, y donde hay, ya, ya en este momento, hay nietos, y con un comportamiento muy normal, soy un tipo que, que si tú me das chance, tranco la puerta de mi cuarto, y lo que me meto es tres o cuatro horas cambiando canales, me gusta estar mirando, yo veo mucha televisión, y leo mucho, eso es lo que a mí me gusta hacer en mi casa, es lo que se divide, es el Eddie Calderón, fuera del escenario, pues se divide en eso, es un tipo que está acostado, cambiando canales, o que está, está leyendo obras populares, obras, o algunos clásicos, es lo que me gusta hacer. ¿Que te, que te retroalimentan para los programas? Por supuesto, yo siempre estoy, a mí me gusta, mira, tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que yo más veo? Y lo que más yo veo en televisión es, el Discovery Channel, en español en inglés, y el Discovery Channel en inglés, en español, es lo que más me gusta, y ahí aprendo muchísimo, lo que no sé, y, 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 me encanta, ese, ese es el, ese es el hobby mío, estás mirando televisión, lees libros, historias, a mí me gusta mucho la historia. Entonces, ¿no vas a tener tiempo para ver, lo que está haciendo la competencia? Mira, yo creo que siempre tienes tiempo, yo creo que siempre tienes tiempo, aunque a mí, yo soy, de la opinión, de no estar viendo lo que hace la competencia, o que la competencia puede hacer algo que se parezca a lo que tú quieres hacer, o tú sin querer, puedes tomar, te gustó algo de la competencia, puedes tratar de, de, de imitarlo inconscientemente, yo a mí no me gusta saber lo que está haciendo la competencia, a mí me gusta hacerlo, y sí coincido, que el público sea el que escoja, de dónde es que salió la, la, el criterio, pero a mí me gusta hacer, lo que estamos haciendo, sin pensar, en lo que está haciendo la competencia, no sé si esto es lógico o no, pero siempre me ha gustado hacer, y yo no tengo, yo no tengo la, la, el, el haber, el gran conocimiento, trabajar todos los días en televisión, lo cual, llevo más de 20 años que lo he hecho, pero siempre lo he hecho muchísimo, que a mí me ha dado un buen resultado, no estará tanto de lo que hace la competencia, yo no le caigo atrás, que sean ellos los que se preocupen. ¿Tus hijos, han querido seguir tus pasos, o no? Explícame. Bueno, los dos varones no, yo tengo dos hijos, que es uno, 24, y Manuelito tiene 18, Vanessa, tiene 9 años, y va para 10 años, ahora cumple 10 años ahora, Vanessa es la única que se le ve, porque a ella le gusta cantar, a ella le gusta, y afina, y ella cuando era aún más chiquita, ella hacía canciones, inventaba canciones, y ella siempre tenía una inclinación, y esa parte es muy dramática, tú la castigas a ella, y ella te forma un drama, un invento, y se le hago a los ojos, y te parece que estás viendo, tú sabes quién, a Ana Carolina, y tú dices, ¿y esta qué cosa es? Ella es un poco, no sé, ella, estamos en esta etapa, con Vanessa, estamos mirando, si ella es una niña, que es muy dramática, o realmente que tenga talento, yo, estamos en estos momentos, en esa, de probarle, porque a ella le gusta cantar, y lo hace bien, según la gente, lo hace bien, ahora yo particularmente, a ningún hijo mío, lo meto en esto, yo particularmente, ni deseo, ni tengo problemas con esto, yo no quisiera, que ningún hijo mío, estuviera en esto, ahora, cualquiera de los tres, que tenga condición, ahí está el apoyo mío, al 100%, entonces, no quisiera meterlo, pero la llevarías al programa, por supuesto, no, y lo que haya que hacer, y si tiene, intenciones para instrumentos, pues nada, yo soy el primero que lo apoyo, porque no hay nada, como desarrollar, el talento de una persona, si lo estás mirando, ahora, yo no desearía, porque esto tiene, esto tiene, el lado rico, es el aplauso, el lado rico, es el reconocimiento, el lado rico, es la foto tuya, en la revista, el lado rico, es que tú estés pegado, como comediante, como el toro, lo que fuere, pero también está el lado oscuro, que te metes dos años, en un contrato, que entras en un ostracismo tremendo, se te acaban programas, o de donde estás, sacando la posibilidad, de mantener a tu familia, y tu vigencia, porque la gente cree que todo dinero, y no lo hacen, es la vigencia tuya, y entonces, ahí es donde viene, tienes que tener un carácter muy fuerte, para seguir manteniendo la vida con dignidad, y sin embargo, que no te pase un tren por arriba, como le pasa a muchos artistas. Eddie, ¿hay algo que no te hayan preguntado, o que yo no te haya preguntado, o que sea importante, que se sepa? Bueno, lo que es importante que se sepa, es que por ejemplo, yo llevo, tal vez, 22 o 23 años, creo que la vida de mi hijo Eduardo, creo que llevo como 24 años, tratando de hacer este programa, y se ha firmado este programa varias veces, hemos hecho este programa, varias veces, y sin embargo, veintitantos años después, llega la posibilidad, de hacer este programa, como yo lo quiero, no es trabajar el programa, o que yo sea el eje de un programa, o que yo sea la cabeza de un programa, de siete actores, o de dos o tres, no, como yo lo quería, es este programa, y se demoró veintitantos años, eso es lo que yo quería hacer. esta es, es decir, en televisión, es la, 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 la primera vez en tu vida profesional, que vas a hacer un programa diario, con la característica, de este programa, de un programa diario. es la primera vez, y repito, que es lo, es lo que quería hacer durante muchísimo tiempo, y por HB, pues no lo podía hacer, las cadenas bateaban una cosa, o, 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 para serte sincero, o me ponían en otro programa, entonces, donde me, me pagaban bien, o, o tenía que hacer las cosas mientras tanto, o, o no, o el concepto, eh, no estaba preparado para ese horario, o nos copiaban el concepto, y ponían en otro, o me invitaban a ir a un programa diario, eh, porque, porque tenía que haber una, un casting, y tú tenías que tomar casting, parte del casting, y estaba cuadrado para el ser lo otro, tantas millones de cosas, que han pasado, que ahí es donde está, ahí es donde verdaderamente, deberíamos tocar el punto, de quienes te han, cerruchado del piso, y quienes están levantados, pero yo creo que, prefiero, omitir, a muchos aquellos que me han, ah, ayudado, o que te han dado la patada, y, 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 ¿sabes qué? Lograr, lo que yo tanto me he propuesto, lograr, lo que ellos me han negado, porque ese creo que es la, es la, la fórmula más, más correcta, de, de abofetear un poco, si se quiere, no literalmente, sino en el corazón, aquellos que ni siquiera me quiere, al piso. Bueno, Eddie, muchas gracias, y, y esperamos que el programa se muese. Como no, un placer, ya saben, 2 de febrero, a 90 millas. ¡Mea! 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 ¡Mea!